Contravía ¿Quién nombra al director, subdirector del DAS, director y subdirector de inteligencia del DAS y con qué concepto fueron nombrados los respectivos durante su gobierno? Bueno, expliqué al principio de mi intervención el examen que se hizo de las hojas de vida de quienes fueron nombrados directores del DAS de algunos de los subdirectores. No interviene en el caso de todos los subdirectores y le di libertad a los directores para el nombramiento de muchos subdirectores y de mucho personal de ahí en la línea de mando hacia abajo. Ya no interviene ahí. ¿Conoce o conoció usted a Fernando Tavares y Jorge Lagos? Seguramente, seguramente porque yo tuve infinidad de reuniones de seguridad. Yo hacía uno o dos consejos de seguridad a la semana, muy concurridos. Asistían muchas, asistían. Primero, yo recuerdo que los dividía en dos segmentos. En el primer segmento para escuchar a la comunidad y en el segundo segmento para examinar con el ministro de defensa, los mandos nacionales, la fiscalía, representantes del procurador, los mandos regionales, cómo había que atender los fenómenos de inseguridad que se habían denunciado en la parte inicial. Seguramente ellos estuvieron allí y en dos ocasiones fui a eventos masivos del DAS y siempre lo que dije fue con toda la transparencia, en frente de muchas personas, de muchos testigos. ¿Que me hubiera reunido en alguna ocasión solamente con ellos? No, no, no. Lo recordaría y no lo recuerdo. ¿Qué se entendió en su gobierno, en el sentido estricto del decreto 643 de 2004, con producir la inteligencia que requería el Estado como instrumento del gobierno? Lo que le refería al principio. Un país afectado por innumerables fenómenos de inseguridad. Requiere mucha inteligencia. No solo en el DAS, sino en las Fuerzas Armadas. Nosotros también reorganizamos la inteligencia de las Fuerzas Armadas y fue muy eficaz esa reorganización. ¿Está usted enterado de una supuesta reunión de Bernardo Moreno y o sus abogados con los ex capitanes Jorge Lagos y Fernando Tavares? A ver, yo estoy enterado de dos reuniones. Estoy enterado de dos reuniones. Y vamos a hacer alguna referencia a las reuniones de las cuales se ha hablado en la presidencia. El doctor Bernardo Moreno me dice, Se posiciona a la doctora María del Pilar Hurtado. La doctora me invita a desayunar. Dice, doctor Bernardo, en la presidencia usted no tiene tiempo para que hablemos. Y fueron al club metropolitano, entiendo. Ahora también quedan registrados todos los que entran. Eso no es clandestino. Él me dice, ya que hablaron generalidades de la política del gobierno, contra el terrorismo, por la seguridad, etc. Y que él se declara sorprendido, defraudado, de que después haya dicho alguno que Bernardo Moreno dijo que el gobierno tenía interés en saber del doctor Daniel Coronel y de otras personas. Además, no veo por qué. Se lo voy a decir. Bernardo Moreno no tenía ninguna animadversión con el doctor Daniel Coronel. Quien había tenido contradicciones con el doctor Daniel Coronel era yo. Además, Bernardo Moreno es un hombre de muy buen temperamento. Inclusive, alguna vez llegó a la presidencia y me dijo, hombre, me fui muy mal anoche. Me invitaron a una comida. Me invitaron a una comida con el senador Vargas Lleras. Y él se tomó unos tragos y me insultó. Que porque aquí no le habíamos atendido todas las presiones de cargos. Y me dijo, Bernardo, sos muy paciente. Está bien que seas paciente, pero no te dejes maltratar. Dice Fernando Tavares, exdirector de inteligencia del DAS, era su interés que lo mantuvieran informado sobre él. Palabras que dice lanzar al señor Bernardo Moreno en un desayuno desarrollado en septiembre de 2007 en el Metropolitan Club de Bogotá. Primero, yo ya le dije lo que pienso de Daniel Coronel. Yo rogaría llamar al director de la policía, al señor general Oscar Naranjo. Pregúnten si yo tuve o no todo el interés en que le dieran toda la protección. A mí me extrañó que él se fuera para el exilio. Entiendo que fue una invitación de una universidad. Además, entra uno en detalles personales no buenos. La esposa de Daniel Coronel es hija de una familia muy cercana de la ciudad de Medellín. Familia por la que tengo mucho aprecio. Y un conocimiento de vieja data. Si algo me obliga a mí, si algo me obliga a mí, es el respeto y la protección de esa familia. Todo lo contrario de lo que se quiere sugerir. ¿Y qué interés iba a tener Bernardo Moreno? Hombre sin pasiones, sin animadversión, sin prevenciones con Daniel Coronel para ir a pedir en ese desayuno que le hicieran seguimiento a Daniel Coronel y a su familia. María del Pilar Hurtado está asilada. Y María del Pilar Hurtado negó rotundamente, negó rotundamente que Bernardo Moreno en ese desayuno hubiera pedido perseguir a Daniel Coronel, como lo afirma el testigo al que usted refiere, honorable representante. Creo que hay que atender también el testimonio de María del Pilar Hurtado. Yo tengo moral y ética política, de darles protección. Tengo discrepancias profundas. Aquí lo reconocí, pero... Y además lo dije públicamente, aquí hay una prueba muy importante, que es mi discurso de la Fuerza Aérea. Muy al inicio del gobierno, donde digo que a pesar de las... Yo digo, hay unos críticos a quienes respeto, hay otros equivocados, hay unas organizaciones de derechos humanos a quienes respeto, otras que hacen uso de los derechos humanos como pantalla para esconder otros fines políticos. A todos hay que protegerlos. Yo eso lo repetí insistentemente, del día cero de mi gobierno, 7 de agosto del 2002, al 7 de agosto del 2010. Los honorables magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia durante su gobierno, de ellos dice Fernando Tavares, exdirector de inteligencia del DAS, era su interés que lo mantuvieran informado de sus actividades, palabras que dice lanzar al señor Bernardo Moreno en el mencionado desayuno en el Metropolitan Club, en la ciudad de Bogotá, estando en compañía de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Mire, hombre, lo único que yo le pedí, honorable magistrado, a María del Pilar Hurtado, sobre la Corte Suprema de Justicia, fue lo que le pregunté al presidente de la Corte, a la Fiscalía, a todos, con la misma angustia. ¿Qué saben ustedes de este caso de Tarmania? ¿Sabe usted qué me dijo el DAS? Nada. Hasta hoy llevo, hasta hoy llevo esperando alguna información, y ninguna. Yo hago una pregunta. ¿No era mi deber preguntar por eso? ¿Y preguntar por el hecho se está dando una indicación de hacer algo ilegal? Nunca. Yo no solamente tenía el deber, el derecho, sino el deber de preguntar por eso. Por eso llamé al presidente de la Corte Suprema a hacerle la misma pregunta. La misma que le hice al fiscal. A nadie le sugerí nada ilegal, menos a la doctora María del Pilar. Ella, ¿qué interés iba a tener yo si, además, estas discusiones con la Corte Suprema fueron públicas? Le he preguntado mucho a los profesores europeos la definición de terrorismo. En muchas legislaciones europeas se define como terrorismo el uso de la fuerza o la simple amenaza de uso de fuerza por razones ideológicas, políticas o religiosas. Y yo le pregunto a los profesores, ¿por qué esto? Dicen porque nosotros defendemos nuestro pluralismo. Respetamos profundamente el pluralismo y no podemos permitir que contra nuestro pluralismo se atente con el uso de la fuerza o con la amenaza del uso de la fuerza, de la violencia. Y yo he transportado eso a Colombia. Creo que aquí hay una democracia respetable. Miren, como nos tienen aquí sentados. Y por eso he dicho que estos que están en armas contra la democracia, que además asaltan ambulancias como secuestraron al gobernador Alan Jala en el departamento del Meta, que matan mujeres y niños que son terroristas. Yo creo que ahí hay hechos que tipifican la descripción universal de terrorismo. Y hay unas circunstancias particulares de Colombia que crean el contraste que permite llamar a otros que se les catologaba como insurgentes afuera denominarlos aquí terroristas. ¿Una de las funciones del DAS era velar por su seguridad y la de su familia? En la teoría sí, pero a mí me... usted me dice que sí o no. De ser posible, señor presidente. En la teoría sí, pero déjeme agregarle una explicación muy corta. Tanto en los equipos de protección de mi familia, de mi persona, como presidente en ejercicio o ya como ex presidente, yo he visto personas del DAS, de la policía, del ejército. No exclusivamente del DAS. En mi concepto tiene que haber una penetración criminal, porque yo hago la misma pregunta. ¿A qué se debe que suplantaron, falsificaron la firma del doctor Lombardo? Ordenando, ordenando en mi nombre, con la firma del falsificado, como mi abogado, unos seguimientos en el DAS. ¿A qué se debe que le llevara una semana una información en la cual unas personas del DAS nos comprometían al presidente Santos, en todo el ministro de Defensa, y a mi persona, que en interceptación al presidente del Ecuador? Una venganza criminal, a un propósito criminal. ¿Por qué no se ha esclarecido quién fue el autor intelectual de esas interceptaciones ilegales que captaron unas comunicaciones entre el magistrado auxiliar Iván Velásquez y un agente de la DEA de los Estados Unidos? Y le llevaron eso a semana y no esto fue ordenado por el gobierno. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a un propósito criminal, a un propósito criminal. ¿Qué más va a haber? Entonces, la presidencia de la República sería la que ordenó que falsificaran la firma del doctor Lombana, o estos casos. y yo me duelo de que estos casos no estén investigados. Yo me duelo de que aquí hay un sesgo, porque en unos casos la investigación, incluso por la presión mediática, llega al punto de llevar a la cárcel a inocentes. Y en otros casos donde no hay presión mediática, se olvida la investigación. Doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, lo recopilado informa que usted en diferentes medios de comunicación, lo que refuerzan en sus escritos los letrados Luis Guillermo Pérez Casas y Sandra Rocío Gamboa Rubiano, representantes de algunas de las partes civiles, al periodista independiente Daniel Alfonso Coronel Castañeda, a la exsenadora Piedadez Neda Córdoba Ruiz, crítica permanente de su gobierno, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al partido de oposición a su gobierno Polo Democrático Alternativo, al periodista independiente Germán Felipe Morri Rincón, caracterizado por el cubrimiento de diversos tópicos del conflicto armado colombiano, al hoy congresista Iván Cepeda Castro, los consideró y llamó enemigos del Estado, de su gobierno, de la institucionalidad, de su familia, utilizando expresiones con las que los elevó a la categoría de terroristas. Para reforzar el interrogante se ponen de presente algunos extractos de lo plasmado en medios de comunicación cuyos recortes obran en el expediente y que han sido reforzados por los escritos radicados por las partes en este proceso. Primero, yo creo que abrí esta cuenta de Twitter muy al final de la presidencia. Lo que, muchas de las cosas que usted lee ahí las he dicho en calidad de presidente y públicamente y pregunta, yo tengo esas discrepancias con el colectivo de abogados, he hecho esas preguntas con el doctor Morris y con el doctor Botero, yo tuve esas preocupaciones del presidente, no hice nada turbio, la referí en un discurso público, el presidente tiene derecho a eso, tenían toda la protección del Estado y el presidente tenía el derecho a discrepar de esas acciones. Con el pueblo democrático como partido y con la mayoría de sus integrantes fue muy respetuoso, le vuelvo a mencionar, doctor Antonio Navarro, gobernador de Nariño, el doctor Angelino, gobernador del Valle del Cauca, los alcaldes de Bogotá, seguramente tuve algunas discrepancias políticas con algunas personas y yo no recuerdo qué dije yo por allá en Europa, es tan fácil, es que investigarme a mí es tan fácil porque yo no tengo dos discursos, yo los suelo decir estas cosas en público y yo creo que el presidente de la República tiene derecho a lo que se llama el ámbito de sus opiniones políticas y yo cumplí mi deber de dirigir de acuerdo con la legalidad y la seguridad democrática y cumplí mi deber de expresar lo que creían.